Moja, tómate la pastilla, tío. Esco polla. La pastilla... Vamos a echarlo de la pastilla, tío. Me está tocando la polla ya. No, eso tampoco. Eso tampoco, tío. Esco polla. Me cago en tu puta madre. Tranquilizarsus. Si me queréis decirte. Tranquilizarsus, venga, tranquilizarsus. ¿Quién es el agresivo que dice que delante de él le pegaría el Moja? No, no. Ese es andaluz, que es medio andaluz, ahí, piche brava a la boca. Andaluz, que ahora yo soy de Alicante. ¿Quién es andaluz donde eres? Tú te lo ande eres, a ver. Puta madre, soy de ahí. Soy de ahí. Pero directamente... Tú, tú te lo ande eres. ¿De dónde eres? Estoy de ahí. Filipollas. Te cago en tu puta madre. Oye, no me insultes, matado. Filipollas. ¿Qué? Filipollas. 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 Loja, no te alteres, loja, no te alteres, hombre. Que no, que lo digas matiélamo. Que lo digas matiélamo, acálate ya. Que lo digas matiélamo, digas matiélamo. Filipollas. 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 Ahora, mué, espérate. Filipollas. ¿Cómo te falta un brazo que coge la pajita? Alguien te está persiguiendo. Filipollas. 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 A ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama? Este no loco, no loco Este se cabrea, luego está contento ¿Estás hablando por mi? No, no, tú tampoco, el otro ¿El otro no? ¿Qué me dices a mí? Este, este ¿Qué te pasa loco? ¿Qué te pasa loco? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cuando uno se escucha hablar, yo imagino? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Pero ahí ves? Pero no hay que darle buen raya, tío ¿Qué te pasa, tío? ¡Me da mi de los locos! ¿Te lo digo o no? Aquí el, el ajo, el ajo, un joven, madre A ver tú tienes que callar ya la boca o qué es la boca A ver tú tienes que volver a meter la caja de un cacho Sí vente palicante hombre, vente palicante Te vas a ver tú lo que son palos Yo te voy a dar un palo, te voy a meter un palo por codo Te voy a meter un palo por codo Si te voy a meter un palo, me cago Te voy a subir palicante, te voy a cortar el cuello de palicante No te va a agotar tu cuello, fantasma, tú eres un fantasma, hijo de puta, de cago de tu perra madre, hijo de puta, canalla, eres un canalla, perra madre. No te vayas a un maricón, no te vayas a un maricón, no te vayas a un maricón, eres un maricón, te maté, te maté y te maté, el alicante me come un rabo, el alicante todos son gilipollas. El alicante se halla su normal, pobre chico, no le maté, es enfermo mental. Venga moja, de un bebé. De Sevilla, dice hijo de puta. Tú quieres que le pegue al moja, ahora me meto yo, ahora, si quieres que le pegue al moja me meto yo, por el medio tengo otro cuello. Que no abandones tu cita, venga. Venga, joder. Vente pa'quí, vente pa'quí, hijo de puta, yo soy de Galicia, hijo de puta. A ver si quieres que le pegue al alicante, vente pa'quí, pa' Galicia, cabrón. Vente pa'quí, hijo de puta, que te cortamos el cuello, la narra de mierda. Pero una cosa, ¿por qué? ¿Por qué se altera esta? Vente pa'quí, hijo de puta, va a Galicia, vente pa'quí, va a Cajadema, corre. Oh, tábate hijo de pie, po' de puta, me cago en tu muerto estos canallas, cálmate pishirts,amingos los quechos, los quechos, los qu there, si las muchas cosas son buenos. Vente pa'quí, vente pa'quí, hijo de puta, me cago en tu muanda, me cago en en tu canallas. Vale, 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 vale. Vente pa'quí, vente pa', me cago en tu muerto, me cago en tu muerta, me cago en tu muerto. Vente pa'. Vente pa'. No te pongas al mismo nivel y demostrarás porque tienes un poco más de categoría Si bajas al nivel pues demuestra lo mismo de lo que te fijas No te pongas al mismo nivel y demostrarás porque tienes un poco más de categoría Si bajas al nivel pues demuestra lo mismo de lo que te fijas Mira, mira, mira el rebombado que me ha tocado Ahora me sube, miñeco Eh, hijo de puta, eh Mira, cállate ya, primo, vale, cállate ya Primo, loco, turmeno, este era loco Me cago en tu puta madre, Martí, lao Imaginaos que te imaginaos Como lo que sea Ojalá No, madre Sí, claro que sí, campeón Ahora el otro que va a ser racista Seguro que tienes raza mora, cabrón Moro de mierda Eh, racista, racista Te cago en tu puta raza mora No seas racista, tío Oye, yo no soy racista, soy titano, matado Yo no soy racista, soy titano Y matado, pero eres cristano No seas cristano, no seas No moro de mierda Estás diciendo, soy racista No seas racista ¿Para ser racista? A ver Pero que no tiene nada que ver que sea gitano No sé si lo entiendes No hay tome todos los huevos, tío Me voy a reventar la boca, me voy a robar la bici, me voy a robar el coche, me voy a robar todo Me voy a robar todo el coche, me voy a robar todo el coche Me voy a robar todo el coche Ven aquí, maricón Yo de cubo y te reviento Maricón, eres un maricón de mía Me gustan los chicos Me gustan los chicos Me gustan los chicos Me gustan los chicos Marginau Ya no habla, ya no habla De Alicante, cagón Marquilamos, me gustan tu puta madre Maricón, marquilamos Marquilamos El de Alicante Que tiene sal de remora Saluda agua Marquilamos Que se jode las viejas, hijo de puta Canalla Marquilamos Marquilamos Que antes te quería un poco Ahora no te quiere nadie Ni tu perro te quiere hijo de puta Que a ti no sé ni quien habla Cójame, loco Marquilamos Gallego, primo Soy gallego Me gustan los chicos Y las pollas de dos metros Soy gallego Yo soy gallego Me ha gustado, hijo de puta Vente pa' aquí Dímelo a la cara, hijo de puta Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Me voy a ir hasta Galicia pa' ti Me cago en tu abuelo este abuelo No, pero que aquí Mira amigo, cállate No diga eso Que me cago en tu puta madre Me cago en tu abuelo este abuelo Tu madre y tu padre Venga Pero es cacarri Venga, ¿de qué parte de Galicia eres? Vente pa' tu culo ¿Le vas a meter un palo pa' tu culo? Maricón Dime que tengo ahí un colega Dime que tengo ahí un colega Maricón Dime que tengo ahí un colega Dime que tengo ahí un colega Maricona, venga Que tengo un colega ahí Vente pa' ahí ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Venga, dímelo ¿Veo a hacer mi colega? ¿Qué te va a hacer mi colega? ¿Qué te va a hacer mi colega? Me voy a meter un palo pa' la gorja a tu colega hijo de puta ¿Lo vives de yo? Me cago en tus muertos esto canalla cabrón ¿Qué vas a amenazar tu colega? Me estás muerto Calla un poca Te mato así por dirección correo de maíz No hay un colega ¿Qué mis instagram? Sí, te voy bien a uno de los que lo meto Ay, sí, sí ¿Qué es eso? Claro, pero SIPOS Pero Calla un pocajo, loco Lóngale Ándale Síguajawa Síguajawa No pade, no pade. ¿Need me to bring your ride? Martín Ramo, que no te quiere nadie. Si tienes perros que no te quiere nadie. Para la puta, tu puta madre. Tu puta madre. Pero te vas a hablar tu de Moro, que tu tienes sangre Moro, Aleixantino, de Moro. Ok, I got something to do. Pero una cosa, que problema hay que alguien que tenga sangre Moro. Madre mía, que mía que tengo colegas Moro, si, por si le de que confía. ¡Hasta de tus colegas Moros! ¡Matao! ¡Matao! ¡Fantasma! ¡Has salido en sentido de mierda! ¡Ay! ¡Que se ponen los tra! ¡Que se ponen los tra! ¡Matao! No saben ni lo que dicen, matao. No saben ni lo que dicen, matao. No saben ni lo que dicen todas las familias ahí, matao. Ustedes son muertos vivientes, matao. Mira, hombre, para un primo, un mundo viviente. Venga, que sí. Sigue llorando, pero loba. No llego de mierda. Mira, eso sí me da la cara, payaso de mierda. Eso me lo dices con la cara, payaso de mierda. Cuando llega, te lo digo. No tienes cojones. Pero... No tienes cojones a decírmelo, porque te pego un bofetón, que te arranco a los moles del fútbol. ¿Un bofetón? Te pego un bofetón en la jefa del oído, y te arranco los dos tífonos de cuajo. Ya no saben lo que están diciendo, mataron muertos, niñato. No saben lo que están diciendo, anda. Toma una tira, diga a tu mamá. Despecha a tu mamá, dile a que. Toma una tira. La mamá que está hablando con mi hermano. Andan con mi mamá. Que te den por culo. Que te den por culo la actitud. ¿Sabes que tú? Tío, gato de juego. Porque Dios no me deja ni fumar. Ya me estoy fumando en parra, y ya me estoy partiendo la gama, y a mí si me insultas, yo me parto la gama tuya. Y tú, si me insultas, a mí, tú haces lo mismo. Tú eres un fantasma, y eres un liló. Tonto. 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 Al encantino de mierda. Al encantino de mierda. que después venís aquí por la coca. Mariconas, que sois una mariconas. Así pedís los dientes, se los derrochados, y la vida llena de coca. Te cago en tu perra vida, canalla. Te cago en tu perra vida. Yonky de mierda. Yonky. Yonky. Eres como un perro, comio. Estás como un oligote, como perro, con la coca. Te cago en la Yonky de mierda. Te cago en la Yonky de mierda. Y salvamos, porque los ojos y todo me lo meto. Después llegaron al metero. Y me nací un manzal, Hernán. Me trajo en tierra. Me ha cao. No era hogar. A ver, Hernán. A ver, Hernán. Nen, pero a quién hay por ahí. Que dijo a ver, Hernán. Pantam. ¿Quién dijo por ahí? A ver, Hernán. Se me estés jugando a mi calamar. Bien tranquilo. Aquí, al lado de la torre de Hércules. Dice que quiera vivir, que quiera venir. Yo tengo mi saco, mi calchado. Y le tengo un gajete sobre la cabeza que lo más. ¿Me entiendes? A Coruña. A torre de Hércules. Estamos, Hernán. ¿Pues lo que dices, Hernán? Hombre, es deportivo siempre. ¿Me entiendes? Es súper de Hércules. Hombre de la Coruña. ¿Entiendes? Porta Hércules. ¿Me entiendes? Mira, yo soy del Atlético de Hércules. ¿Me entiendes? ¡Hércules! 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 ¿Me entiendes? Pero que está en primera o en segundo el de porción, en primera, ¿no? No, en segunda, joder. ¿En segunda? En segunda vez. En segunda vez. Tienen al�as, ¡eh, dealerlo! En drugstore de cristiaino ison-cid-volverde Luciano sion del a huevo portugués, me cajo con el cristiano de su puta madre! Anuncios. Anuncios de pelo. Anuncios de pelo. Me cojo el pantelio y me lo peino, mientras veo el anuncio, imagínate, estoy mirando... ¡No, no, no! Estás mirando una pelota, digamos, El reto 3 Y sale y el chica Ronaldo Pues ahí peinándose el pelo ¿Cómo te quedas? Me cago en la madre Hijo de puta Y el otro Y el otro Messi Haciendo Es que tonto chaval Tonto